Presentamos el editorial, hoy titulado Así de Simple. A partir de hoy queda eliminado el estado de emergencia que se implementó con la llegada del COVID-19 a la República Dominicana. Tras el levantamiento del estado de emergencia y el toque de queda, salud pública dispone que las personas a partir de los 12 años de edad no podrán acceder a lugares públicos, escuelas, trabajo y otros si no presentan su tarjeta de vacunación o en su defecto una prueba PCR negativa. Las medidas están contenidas en la resolución 000048, párrafo 3, que entra en vigor a partir del lunes 18 de octubre. Con dicha resolución se busca forzar a la población no vacunada para obligarla a acudir a los centros de vacunación a inocularse. Con el 62% de la población solamente vacunada con la primera dosis y un 39% que se aplicó la segunda, estamos lejos de alcanzar la inmunización de rebaño, que es de un 70%. Pero la República Dominicana no está en condiciones de lograr la meta por más esfuerzo que hagan las autoridades con una frontera abierta donde los haitianos andan como Pedro por su casa. Así de simple. Hasta el próximo comentario. ¡Gracias!